Lo que la gente cuenta Hace muchos años se cometió un acto terrible que hasta la fecha no se ha podido olvidar Y aunque el tiempo ha pasado, las consecuencias de ese fatal acontecimiento se siguen manifestando hasta nuestros días O al menos eso es lo que la gente cuenta ¿Qué es lo que la gente cuenta? ¿Bueno? ¿Qué quiere? ¿Señorita Galván? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Es usted Ana Galván, la enfermera? Sí, sí. No, no tengo su segundo apellido. ¿Cuál es? Cruz. Ana Galván Cruz. Disculpe, ¿tiene experiencia con personas de edad avanzada? Este, sí. ¿Quién habla? ¿Cuándo podré comenzar a trabajar? ¿Perdón? ¿Qué? Es que es una emergencia. Por favor. ¿Sabe? No me gustan este tipo de bromas. Así que si no me dice qué es lo que quiere. La necesito urgentemente. Estoy dispuesta a pagarle lo que sea. ¿Quién habla? La dirección es San Martín de Quevedo, 233. Sí, sí, San Martín de Quevedo. ¿Sabe qué? Ya me tiene harta. La dirección es San Martín de Quevedo. Es que... Ya trataste de comer siempre lo mismo, ¿verdad? No te preocupes, vas a ver que pronto encuentras trabajo. No, no, no es eso. ¿Entonces, hermanita? Nada, olvídalo. Ya me voy porque tengo otra entrevista de trabajo. A ver si ahora sí te pagan bien. Pues eso espero. Te veo en la noche. Te veo. ¿Qué? ¿Gaby? Sí, apenas voy saliendo. No, pues nada. Lo mismo de siempre. Nos precieron 2.500 pesos al mes. Como si uno no comiera. Claro que lo acepté. Obvio, no vengo a bajar. Gaby, Gaby, ¿me escuchas? Ay, mi gracia. ¿Funciona? No, no quiero agarrar la señal. No te preocupes. Después te compras otro. Claro que me preocupo. ¿Con qué me voy a comprar otro? No tengo ni un clavo. Ya encontrarás algo, vas a ver. Mira, me lo encontré. Me hablaron en la mañana, pero pensé que era una broma y por eso les colgué. ¿Y eso qué? ¿Son las mismas personas? Pues yo creo que sí. Es la misma dirección. Bueno, Ana, si no te late, no tienes que ir. Sí, sí voy a ir. Mañana voy. Necesito el trabajo. No te preocupes. Hola. 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 Hola, soy la enfermera a la que le hablaron. Hola. Hola. Soy Ana Galván, la enfermera a la que le hablaron ayer. Discúlpeme por colgarle, pero es que... No se preocupe. Le hablé porque necesito que alguien se encargue de mi madre. ¿Y cuántos años tiene? Ya es mayor. ¿Puedo conocerla? No, por ahora no. Antes tengo que hacerle algunas preguntas. Permítame. Sí, claro. Señorita. ¿Cuántos años tiene? Veintiséis años. Veintiséis. ¿Tiene familia? Familia... Le pregunté si tiene familia. Sí, sí, tengo una hermana. Vivo con ella. ¿Solteras? ¿Eso es importante para el trabajo? Todo importa. Mi madre es algo especial con ese tipo de cosas. Para ella ese tipo de detalles son muy bien importantes. Ah, sí, sí. Las dos somos solteras. ¿Tiene más familia? No sé, ¿parientes más cercanos? No sé, ¿abuelos, padres, tíos? No, no. Mis abuelos murieron y... Mis papás... Mis papás murieron en un accidente un año después. ¿Entonces no conoció a sus bisabuelos? ¿Mis bisabuelos? No, no. ¿Pero sabe algo de ellos? Pues la verdad no. No, mi hermana es la que tiene un poco más de idea porque mis papás le platicaban cosas. Pero la verdad yo no, ni me acuerdo. Estaba muy chiquita. Ya veo. Bueno, pues creo que por ahora es todo. Ya tendremos la ocasión de hablar. De otras cosas más importantes. Este, ¿me hace el favor de acompañarme? Perdón, pero es que no me ha comentado cuánto... cuánto me va a pagar. Ah. ¿Y por cuántos meses voy a trabajar? Es solo por un mes. ¿En serio? Sí. Pero a cambio, necesito que se mude a esta casa. Mi madre necesita de su atención las 24 horas del día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Mi nombre es Roque Santillana. Mucho gusto. ¿No le dice nada mi apellido? No. No. No se preocupe. Ya no sabrá. Ya no sabrá. ¿Acompáñame? Sí, claro. Mi madre se llama Rosario. Así le gusta que le digan. Está bien. Ella está muy enferma. Y a veces sus acciones parecen muy extrañas. Le pido paciencia, por favor. Claro que sí, no se preocupe. No tenga miedo de las cosas que va a presenciar. Parece que está dormida. Usted se encargará de darle sus medicinas. Eso es lo único que tiene que hacer. Cumpla con eso a tiempo y todo estará bien. Usted dormirá. Ahí. Si se le ofrece algo, solo debe de... ¿Quién es esta mujer? Mamá. Mamá. Es la nueva enfermera. Se llama... Ana Galván. Y te va a cuidar. Yo no estoy enferma. No quiero una enfermera nueva. Mucho gusto, señora Rosario. Largo. Largo de mi casa. Por favor, mamá. Mamá. ¿Qué va a pensar la señorita Galván? Fuera de aquí. Mira, mamá. Ella te va a ayudar a recordar... ...cuándo tomar tus medicinas. Su cara me es... ...muy familiar. Perdónela. Ya se tomó su pastilla. Ahora solo necesita dormir bien. Sí, no se preocupe. Mi cuarto está al final del comedor. Si se le ofrece algo, solo llámeme. La voy a dejar descansar. Disculpe. Lo que pasa es que yo no traigo mis cosas. No me puedo quedar. Tengo que regresar a mi casa. Está bien. Está bien. Vaya... Vaya lo más rápidamente posible. Pero... Regrese rápido, por favor. Mi madre necesita que la cuiden. Ha sufrido mucho. Entonces te fue bien, ¿verdad? Pues yo creo que sí. ¿Tú cómo ves? ¿Y todo este dinero? Pues cuánto tiempo vas a trabajar para ellos. Es solo lo de este mes. ¿En serio? Sí. Si quieres, quédatelo. Yo ya tomé lo que voy a necesitar. Oye, pero te tratan bien, ¿verdad? Pues son medio raros. Pero mira, por lo que me están pagando... ...me aguanto cualquier cosa. Bueno, a ver si luego me llevas para que yo conozca a esa gente. Gracias. No, no. Nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y ya se checó? Quizás si me dice qué es lo que tiene, yo le podría ayudar. No lo puedes entender. Tal vez más adelante lo puedas comprender. ¿Y ese olor tan desagradable qué es? No sé. Siempre ha olido así. Yo ya no huelo nada. Dicen que uno se acostumbra a todo. Pero... Pero es que, de verdad, algo debe de estar descomponiéndose. Ya. Olvídese de eso. Sirva el té. No, pues creo que no tiene nada. ¿Cómo cree? Pero... Pero hace... Hace un momento no pesaba. Bueno, su hijo... Su hijo no me ha comentado de que está enferma. Son tantas cosas. Aunque creo que lo peor es el corazón. Tengo mucho dolor. Pero no quiero hablar de eso. Qué raro. Muy raro. ¿Por qué un árbol tapado? Manías de mi hijo. Ahí está el árbol, pero no lo corta. Es tan buen muchacho. No sé qué haría yo sin él. ¿Y siempre han vivido aquí? Siempre. Incluso aquí nacieron mis hijos. ¿Entonces tiene más hijos? Tuve otra hija. Se llamaba Azucena. Pero murió. ¿De alguna enfermedad? No. Era muy sana. La asesinaron. Un maldito. Le quitó la vida a mi niña. Perdón. Lo siento. No sabía. Murió injustamente. Desde entonces no duermo. Hace mucho frío. Mejor vayamos adentro con su hijo. Pobre de Roque. Él ha sufrido más que yo. Le quería mucho a su hermanita. A veces me dice... Creo que todavía ella anda rondando por la casa. Como... Como un fantasma. Mi hijo sigue viviendo con un odio acumulado. Que no lo deja ser. ¿Y cómo es? Era. Su hija. ¿Tienes familia? Sí. Tengo unos primos. Bueno. No quiero que piense que me tiro al drama. Pero... La verdad es que ya casi no queda nadie. Mis hijos murieron. Los asaltaron. No sé. A veces he pensado que... Que un tipo de maldición persiga a mi familia. Ya la única que me queda es mi hermana. La familia es lo más importante. Aquel que se atreve a destruirla, debe pagarlo. ¿No crees? Supongo que sí. Vamos a subir. Claro. Permítame. Lo mejor. Genial. Vamos a subir. Vamos a subir. ¿Busca algo, señorita Garbán? Este... Sí, sí, quería preguntarle si me podía prestar su teléfono Lo que pasa es que no he hablado con mi hermana y ella debe de estar muy preocupada Lo siento El teléfono está descompuesto Lo que pasa es que mi teléfono celular no funciona Mi madre está dormida Sí, señor, le acabo de dar sus medicinas y la dejé dormida Muy bien Ah, se me olvidaba Les recuerdo que todavía necesito toda la información sobre su familia Desde su bisabuelo hasta ahora Sí, claro que sí Qué bueno que me recuerda porque ya se me había olvidado Con permiso Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Soy yo Lo que pasa es que este mugrero todavía no sirve muy bien ¿Cómo vas? Oye, ¿tú sabes algo de nuestro bisabuelo? ¿Qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que en este trabajo son bien raros y bastante exigentes con los antecedentes familiares Pues si no te gusta cómo te tratan Regrésate y ya Ya veremos cómo le hacemos No, no, ¿cómo crees? ¿Sabes algo? Pues no mucho Solo sé que nuestro bisabuelo no era tan buena persona Era medio ladrón Y creo que incluso mandó a matar a uno o dos Oye, pero eso no es para andarse presumiendo No, pues no, claro que no Digo, yo me acordaba de cosas malas de él, pero no esto Sí, no, ¿sabes qué? Esto mejor no lo digo No vaya a ser peor ¿Sabes algo más? Oye Pero tengo una caja con un montón de cosas viejas Si quieres la puedo buscar ¿Sabes qué? Como quieras Mira, de todos modos no les voy a decir nada ¿Sabes qué? Me está molestando un poco la cabeza Mejor luego te hablo Adiós ¿Sabes qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es usted de aquí? Hay una joven ahí adentro. Una joven. Eso es estúpido. Le supliqué sobre el silencio y usted se pone a gritar como una loca. ¡No estoy loca! ¡Le juro que hay alguien ahí adentro! A ver, aquí no vive nadie más que los otros dos. Es un adolescente como de 16 años. ¿Qué dice? Y no es la primera vez que la veo en esta casa. Ya la he visto varias veces. Incluso la he visto... ¿Qué? Incluso la he visto hasta mis pesadillas. No insista más. Mídalo ya. No le diga nada de esto a mi madre. Ella está muy delicada. No puede estar sola. Esa es la razón por la que está usted aquí. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Sabe qué? Además es de muy mal gusto andar rondando por la casa en las noches. ¡Como un ladrón! ¡Pues perdóneme, pero hay alguien ahí adentro! Le voy a suplicar que se meta a su habitación y no salga ya. ¿Para qué quiere todo esto? ¿Dónde están las sillas? ¡Señora! 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 ¡Despierta, señora! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Dios mío, es que... Pensé que se había tomado todas las pastillas! ¡Qué tontería! ¡Yo no me tomo esas cosas! ¿Qué daño es esto? Todas están llenas ¿Pudiste hablar con tu hermano? Este, sí ¿Te contó algo de tu familia? De mi familia, no Ella tampoco sabe nada Pero al parecer mi bisabuelo murió de viejo ¿De viejo? ¿Estás segura? Fue lo que ella me dijo Que no hubo nada fuera de lo normal Si quieren yo no puedo destapar y regarlo Tengo tiempo ¡No se te ocurra! Mi madre Tiene un especial afecto por ese árbol Pero es que ella se podría estar secando Te lo digo en serio No te acerques Está bien Yo solo quería ayudar ¿Tú crees en las maldiciones? ¿Perdón? Que si crees en las maldiciones Sí A veces creo que sí En ti veo un dolor Un dolor más allá de ti Que involucra a ti y a toda tu familia ¿Cómo sabe? Mi familia también ha sufrido Durante mucho tiempo Por eso una identifica ese sentimiento ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sobre qué? ¿Se acuerda que usted me mencionó Que su hijo A veces creía ver a su hermana? A mi niña preciosa Sí ¿Y cómo era ella físicamente? Era una niña muy linda Tan llena de vida Tan hermosa e inteligente Me la arrebataron tan de pronto Que no pude decirle tantas cosas Perdón No quise molestarla Quiero bañarme Me puedes subir Y tú te quedas afuera Claro No quise molestarla No quise molestarla No, no, no. 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 Incluso hay una carta que dice que una de estas personas era un adolescente y que por eso su familia lo maldijo. ¿Lo maldijeron? Ay, Gaby, es que aquí están pasando cosas muy raras. Tengo un poco de miedo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Si no estás a gusto, regrésate. Ay, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya sabes que a mí me encanta meterme cosas en la cabeza. ¿Estás segura de que vas a estar bien? Sí, sí, no te preocupes. Es que a lo mejor me siento un poco sola. Bueno, pero si pasa algo me avisas, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. No pasa nada. Bueno, también encontré una fotografía de los tiempos de mi bisabuelo. Yo creo que fue la última porque ya no hay otra. Te va a encantar verla. Ya me tengo que... Ya me tengo que ir, Gaby. Cualquier cosa me vuelves a marcar. Yo también ya me tengo que ir. Pero cualquier cosa me avisas y yo voy por ti. ¿Está bien? Bye. Galván. Galván. Dios mío, ¿qué es esto? Silvia Galván. Ahora Silvia Galván. ¿Diga? Bueno, ¿se encuentra Silvia Galván? ¿Quién habla? ¿Usted conoce a Silvia? Soy una compañera de la escuela y la quería saludar. Mi hija desapareció. Nadie sabe dónde está. ¿Y sabe usted a dónde se dirigió antes de desaparecer? Iba a un trabajo a cuidar a alguien a su casa. ¿Qué está pasando? Ahora Silvia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿se encuentra a Araceli Galván? Ella ya no vive aquí. ¿Se mudó? ¿Quién es usted? ¿Es amiga suya? ¿Sabe algo de ella? Soy una conocida. Lo que pasa es que ella me recomendó para un trabajo. Araceli... Araceli desapareció. Disculpe, de casualidad, ¿sabía a dónde iba a trabajar el día que desapareció? Pues, si le sirve de algo, nosotros la fuimos a ver, pero es una casa abandonada. Es el número 233 de San Martín Quevedo. ¿Qué hace aquí? Le había dicho algo de entrar a los cuatro sin permiso. Es que vi el teléfono y lo necesitaba usar. Usted no debió de entrar aquí. Debía de estar cuidando a mi madre. ¿Dónde está? Ya le dije, se está bañando. Quería estar sola. ¿Sabe lo peligroso que puede ser para ella que se bañe sola? Además, no le pagué para andar. ¡Horgarle la casa! ¿Sabe qué? Me molesta su actitud. Y lo mejor será que se baña. Bien. Vamos, ¿qué espera? Está bien. Esperé. Sí, señor. Primero tengo que hablar con ella. Esperé abajo. Está bien. Ahora, por favor. Es ella. No hay duda. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ya nos encargamos de su familia. Ahora solamente nos suelta la familia directa. ¿Cómo lo sabes? No nos podemos equivocar. Después vemos eso. ¿Y la hermana? ¿Qué vamos a hacer con ella? Luego. Ahora, vamos por ella. ¿Este dónde se metió? No puede escaparse. ¡Eso corre! ¡Anita! ¿De qué lado? ¿Dónde? ¡Mamá! ¡Al lado! ¡Corre! ¡Dónde, Anita! ¡Dónde, Anita! ¡Hermana! ¡Dónde! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito que... Ana, hija, ¿estás aquí? Ana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ana! ¡Hay que buscarla! ¿Dónde estás? ¡Hay que buscarla! ¡Aya! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Aaah! contesta por favor contesta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Sáquenme! 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 ¡Y lo deben que no te hablas, a vosotros! ¡Sáquenme! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme las chistes! ¡Sáquemela aquí! Es inútil No puedes escapar Ya, ya No desvarezcas a mamá ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡No ponme de la! ¿Quién es usted? ¡Sáquemela aquí! ¡Déjeme ir, por favor! ¡Sáquemela aquí! ¡Ay! ¿Quién es ella? ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son ustedes? ¡Déjenme ir, por favor! ¡Sáqueme, por favor! ¡Déjenme ir! ¡Ella, ella me ha estado persiguiendo por toda la casa siempre! ¡Ah! ¿Quiénes son, por favor? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir, por favor! ¡Déjenme ir! ¡Suélteme! 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 No puedes escapar Ahora lo tienes que saber ¡Tudo que suélteme! ¡Suélteme cuenta de la historia! Tú, mis abuelos, eres dueño de este lugar Y mi familia y yo, eran sus criados Mi madre, mi hermana y yo ¡Ya nos corrió! Sí, ¿y sabes por qué? ¿Y por qué? ¡Porque quiso abusar de mi hermana! ¡Y como no lo dejamos! No nos permitió salvarlo La dejó colgada ¿Sí? Sin poder moverse Sin poder hablar ¿Eh? Ya se impugnó ¡Suélteme ir! ¡Suélteme ir, por favor! Mi familia no tiene nada que me ocurra con eso El error es de tu familia Tenemos algo ¡No se pongan! ¡Se te de engancha! ¡Se te de engancha! ¡Se te de engancha! ¡Ana! 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 Por eso hay que tener cuidado con las cosas que hacemos hoy. ¡Ana! Pues ni siquiera el tiempo borrará nuestros errores. O al menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Bandita estás por aquí? ¡Ana! ¡Ana! Gracias por ver el video.